Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven cariñosa, nojé tu ser gozar yo quiero entre tus brazos, ande que te, te se taime a pejarero y a serendipe, te pucabipe, da si añoa taime de queere, taime de cuipe, taima guarere, taña pensa las flores de mi jardín, ilvan a dicha y amor para que juntos gocemos, ternura de una pasión las horas serán inigilo, muy lindo y un lenguara y olvidando los partidios, bañado y bachecamba me voy amada, me voy tan lejos, llevando enfermo mi corazón me iré buscando otro refugio que sea propicio para el amor a Dios tan solo quiero decirte, desengañado de aquel amor pasión impura que tu fingiste para ahuyentarme con mi dolor las flores de mi jardín, ilvan a dicha y amor para que juntos gocemos, ternura de una pasión las horas serán inigilo, muy lindo y un peguará y olvidando los partidios, talla voy a secambar y olvidando los partidios, talla voy a secambar los partidios, talla voy a secambar las flores de mi jardín, están ayudando y desengañado de aquel amor a veces se quere, um此 Secabulario fortale Gracias.